Mujeres muertas cada día la cifra crece Niñas violadas y otras que desaparecen Lo que se ocupa es que se castigue con muerte a cada violador Porque la cárcel ya no es suficiente En la ciudad no existe ya rincón seguro La autoridad no aporta, les importa un c***o Gobierno estúpido con sus cortinas de humo Mujer alza la voz que todos juntos somos uno Por un mundo tranquilo donde tú tranquila salgas Sin estar preocupada si te pones short o falda No te quedes callada que el tiempo pasa veloz Tú puedes ser el grito de las que no tienen voz 60 mil mujeres mueren de esto cada año ¿Qué tal si a quien más amas es quien recibe este daño? Todo se paga en fianza, este sistema es un engaño Deben penarse a muerte crímenes de este tamaño Y recuerda, no te quedes callada Fin